Son procedimientos que se hacen en conjunto con la Agencia Tributaria de Misiones. Puntualmente tienen que ver con la documentación que tenían esos vehículos que no condicionaban con el volumen de carga que estaban llevando. La razón de ser es prevenir y eventualmente erradicar cualquier tipo de actividad ilícita, y me refiero a ilícita no solamente al contrabando que no está consumado en una ruta, sino que se consuma en otro punto, pero que puede ser la evasión impositiva, o también el nuclear a personas que se dediquen en una organización a cometer ilícito o defraudar al Estado provincial o nacional. Está actuando la justicia federal, también está actuando fuerzas federales al respecto, y por supuesto nosotros junto a la Agencia Tributaria, en principio tienen inconsistencia en documentación, la investigación irá llevando hacia más adelante y en profundidad que hay de fondo en todo ese tipo de actividad. Estamos hablando de volúmenes de 400 camiones por semana que ingresan repletos de un commodity que es la soja, y que en la ilusión impositiva o en la evasión impositiva generan una gran pérdida para el Estado Nacional, y a su vez se genera una asociación o se podría llegar a generar una asociación de carácter ilícito con el fin de ejercer el contrabando o cuanto menos evasión impositiva. ¿Son 400 camiones que entran por semana a la provincia de Misiones? Así es, aproximadamente 400 camiones por semana, no significa que todos los camiones entran y se dedican a esa actividad, o no todos esos camiones tienen inconsistencia en las documentaciones, pero el volumen que se maneja... Pero con soja. Sí, con soja aproximadamente 400 camiones. La pregunta que surge, y para hacer qué, digamos, porque la soja no se procesa en esta provincia en general, digamos, entonces hay mucha... Le hago tres o cuatro preguntas juntas, digamos, ¿de dónde venían estos ocho camiones y cómo ingresan a la provincia, digamos, y además justamente esto que usted plantea? ¿Con soja, digamos, para qué, en principio, para hacer qué en la provincia de Misiones soja? Bueno, vienen fundamentalmente de la zona centro del país. Mucho no puedo develar, digamos, pero hay una inconsistencia en las documentaciones en cuanto a la capacidad económica para la operación, de punto a punto, y sobre eso se está trabajando para profundizar, reitero, en la investigación y ir un poquito más a fondo, y no quedarnos solamente con una eventual evasión impositiva o elusión impositiva. Normalmente ingresan con documentación respaldatoria legal, pero al momento de analizar esa documentación, uno advierte la inconsistencia, que vuelvo a decir, de carácter económico. La documentación respaldatoria sería alguien que emite y alguien que va a recibir, pero bueno, después tiene que justificar el para qué, qué hacer con esta mercadería. Una de las cuestiones que llama poderosamente la atención es que, en el caso de estos camiones, no estaban, habían ya pasado en muchísimos kilómetros su lugar de destino. Es decir, claramente no iban a hacer su descarga hacia donde acreditaba su documentación. ¿A qué ciudad supuestamente tenían que haber llegado? Campoviera. Y ya estaban en San Vicente. Y ahora hay toda una investigación al respecto para ver, reitero, el fondo de la cuestión y quiénes están atrás de estas operatorias que generan, vuelvo a decir, una actividad ilícita, supuestamente, porque puede no ocurrir, eso se probará en la justicia, pero podría generar, para hablar con propiedad, algún tipo de actividad ilícita que esté vinculada eventualmente al contrabando. Ministro, y 400 camiones, ¿hay alguna evaluación en dólares de la cantidad de camiones con soja que entra a la provincia de Misiones? Aquí no lo tengo, pero es muchísimo dinero. Además, vuelvo a decir, es un commodity que uno puede establecer el precio oficial en dólares, pero al ser contrabandeado eventualmente, esa carga vale muchísimo más. Le quiero preguntar, la frontera va a permanecer cerrada, Paraguay en Encarnación incluso han amenazado con incautar los camiones que lleguen desde la Argentina con mercadería, incluso para Paraguay, como una manera de ejercer presión para que se abra la frontera. En Encarnación un médico dijo que ya las camas de terapia intensiva están colapsadas, así que la pregunta es, ¿qué va a pasar aquí en la provincia de Misiones y en Posada concretamente con la apertura del puente que es la presión paraguaya? Seguramente será materia de charla entre el gobernador y el presidente de la República el día de hoy, sin entrar en una polémica con los hermanos paraguayos, cada uno pelea por lo suyo y por los suyos en lo económico y en la salud. Puntualmente en la provincia de Misiones bregamos por la salud de los misioneros, están como punto número uno en la agenda en esta pandemia, y lo ha demostrado la provincia que ha realizado un enorme esfuerzo junto a todo el pueblo de la provincia para mantenernos en los niveles que estamos. La apertura de la frontera, por supuesto tiene repercusiones económicas, pero fundamentalmente tiene repercusiones en materia de salud, de manera tal que la posición del pueblo de la provincia de Misiones es clara al respecto en cuanto a permanecer en esta situación el mayor tiempo posible. Y hay una versión que indica que el día que se abra, la gente que cruza el puente va a tener que tener bajada la aplicación Misiones Digital y como en cualquier país del mundo, cuando uno visita, tener contratado un seguro de salud además del COVID negativo. ¿Estas medidas están en análisis? En el abanico de posibilidades estamos analizando varias medidas que podrían llegar a exigirse a aquellos que ingresan a nuestro país vía Misiones para resguardar la salud de todos nosotros, reitero. ¿Y qué pasa con el tema de...? Fundamentalmente porque no es una decisión de la provincia cerrar o abrir la frontera al tránsito vecinal, sino una decisión del gobierno federal. Claro, pero si abren la frontera una vez que la gente circule como pasa con la gente de Misiones, sí hay mecanismos de la provincia. Sí, por supuesto que van a estar en tierra misionera. Le quiero preguntar acerca del ingreso a la provincia, pero desde la Argentina ahora, ¿no? Se habilitan los vuelos, van a empezar también los colectivos y la gente que llegue a los accesos a la provincia. Se hablaba de la posibilidad de implementar los test rápidos. ¿Cómo está el análisis de esa situación? Bueno, eso en virtud del anuncio y hoy la llegada del vuelo, ya hemos establecido un protocolo por orden del gobernador con el ministro de Salud que exige a aquellos que van a abordar un vuelo o van a abordar un micro que viene a Misiones tener un certificado de COVID negativo con menos de 48 horas de despedido o bien un PCR negativo para aquellas cuestiones que demanden urgencia. Es fundamental decir que al día de hoy solamente pueden utilizar el transporte público interjurisdiccional los trabajadores esenciales, aquellos que viajan de una jurisdicción a otra por una cuestión de salud o aquellos que viajan por una cuestión de fuerza mayor. No podemos hacer por ahora turismo interjurisdiccional, no deberíamos poder ir a visitar un familiar a Buenos Aires o viceversa porque esa restricción está establecida por el gobierno nacional para el traslado interjurisdiccional. A diferencia de lo que ocurre en nuestra provincia que sí tenemos casi todas las actividades excepto aquellas que tienen que ver con exponenciales riesgos de contagio, con protocolos y funcionando. A propósito, la principal pelea allí son las fiestas clandestinas y la movilización en distintas localidades a la noche. El punto de riesgo de contagio sin duda está en las reuniones, por eso en el mundo no están habilitadas las reuniones de más de X cantidad de personas. No es caprichoso ninguna de estas medidas, tiene que ver con un pasamiento científico y con procurar cuidar la salud de todos nosotros, que no pase lo que pasa en otros lugares donde las camas de terapia intensiva colapsan o el sistema de salud colapsa. Ese tipo de reuniones que pasan a ser masivas y de gran irresponsabilidad son precisamente eso, un punto de contagio muy riesgoso que a su vez se propaga de manera exponencial una vez terminada la fiesta con familiares, con amigos, en la casa. Hay que ser consciente por la situación que se está atravesando y en base a eso actuar coherentemente y en consecuencia. Ahí la responsabilidad es, en los casos de la fiesta, de aquellos que proveen del sitio, de aquellos que organizan y de aquellos que concurren, que no deberían ir a un lugar así porque se podrían contagiar, sencillamente. Por último, hasta casi finales de agosto teníamos apenas un poquito más de 50 casos, pero mediando octubre ya superamos largamente los 200. O sea, se ha potenciado esto. ¿Esto puede implicar alguna medida adicional, digamos, de restricción de la movilización en la provincia de Misiones? ¿O de algunas actividades? En el punto en que nos encontramos y cómo evoluciona la enfermedad en la provincia, entiendo que no, pero para ello tenemos que seguir siendo responsables y las excepciones tienen que ser ese tipo de fiesta como las que vimos. Tienen que ser excepciones, no tiene que ser la regla. Apelamos a la responsabilidad social. Hoy el contexto actual demanda ser responsable y la responsabilidad es, en principio, cuidarme para cuidarte a vos y cuidar al resto. Para ello tenemos que hacer todas las actividades que podemos hacer bajo los protocolos, como estamos haciendo esta nota, vos con barbisco, yo con barbisco y con distancia. Cuidándonos así no vamos a tener necesidad de recurrir a restricciones mayores que nos van a afectar la vida a todos nosotros.